Muy buen día a todas y a todos. Sintetizando, aquí es donde vamos a llegar a 146 millones a fines de octubre, con lo cual la meta que fijó el señor presidente para el plan de vacunación está cubierta. La siguiente, muy brevemente, ¿qué números son en octubre? Lo principal es AstraZeneca, 20 millones, incluyendo las que se producen en BASA en México, tres millones Pfizer, cuatro millones CanSino, 2.5 millones Sputnik, con lo cual tenemos cubierto al mes de octubre aproximadamente 146 millones de dosis para el programa. Vale la pena destacar que aproximadamente el 35 por ciento de las vacunas, se recordaron ustedes que estábamos por los 20 por ciento, va aumentando en BASA en México, o en BASA y terminadas en México, y ese porcentaje va a seguir aumentando conforme AstraZeneca es más importante en el suministro contratado por México. ¿Sería cuánto, señor presidente?